Pedir ayuda no lo haré. Yo solo seguiré. Mi inteligencia usaré. La roca mágica hallaré. Oh, no. No nos dejarás fuera. Estás loco. No, tranquilo. No debemos pelear. Todos buscamos lo mismo, ¿sí? Para tener el poder, primero debemos encontrar la roca. Sí, está bien. Perdón. Creo que exageré un poco. Después de todo, tú eres el líder. Soy una importante criatura de impresionante valor. Yo siempre tengo la razón cuando se comete un error. En vez de estarse quejando, debería reconocer que llevarlos al paraíso lo logró mi importante ser. Él está muy seguro de sí mismo, ¿verdad? Soy un volador fabuloso y todo lo hago bien. Y cuando no saben qué pasó, yo siempre lo sé muy bien. Yo nací para ser un líder y siempre así será. Me desprecian y no sé por qué, igual a mí nadie habla. Hay quienes nacimos fuertes, nos tienen que obedecer. Quisiera bajarlo de su nube. Trata de calmarte un poco. Mira mis alas, mira mi pico. Podrían decir que son únicos. Cuando acabe con él, yo me alegraré. ¿Qué dijiste? ¡Que nadie se resiste! ¡Se acabó! ¡Ya me tiene harto! Lo sé, lo sé, pero ten paciencia. Deja que nos lleve hasta la roca. Sí, 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 te entiendo. Y entonces era tiempo de hacer algunos cambios en el grupo. Importante misión tenemos. Realmente muy grande es. Querán que les deseamos mal. Cuánto queremos su bien. Al encontrar la roca, por fin. Cuentas se darán. Lo afortunados que son. Y que tienes tú la razón. Tendrán en su corazón. A mi muy importante. Muy importante. Muy importante. Ser. Muy importante. Ser.